A ustedes nuestros televidentes los invitamos a que continúen siguiéndonos en las redes sociales. En Twitter e Instagram nos encuentran como arroba noticierocenado. En Facebook estamos como noticierocenado. Y también si nos quieren enviar sus inquietudes pueden hacerlo al correo electrónico. noticierocenado arroba senado.gov.co El Senado de la República condecoró con la Gran Cruz de Caballero a una de las más destacadas promotoras del folclor colombiano, la bumanguesa Sonia Gómez. Por más de 30 años esta folclorista ha inculcado en niños y adolescentes el amor por la música nacional y ha llevado las danzas típicas de todas las regiones a varios continentes. Y con esta nota los invitamos a nuestra próxima emisión. Gracias por su sintonía. Nicaragua, Brasil, España, Argentina, Estados Unidos y Canadá son algunos de los países donde el folclor colombiano ha llegado con sus variadas músicas y el colorido de sus danzas. Una de las difusoras de esas expresiones es Sonia Gómez. El Senado reconoció con la Cruz de Caballero a Sonia Gómez, hija adoptiva del Guila, quien desde 1998 ha incentivado en varias generaciones la pasión por el ballet folclórico. Vale la pena distinguir a estas personas, a estos profesionales que se dedican con tanta devoción, con tanta vocación, con tanto compromiso por la región. El proyecto de grado fue crear una academia de danzas en Neiva, en el Huila, y después me propuse sacar del país todo lo lindo que tenemos en el departamento de Huila. Esta humanguesa ha logrado obtener privilegiados lugares en diferentes certámenes en Colombia y el mundo. Gracias. 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 Gracias.